Ahora va a cantar mi hermana Que me lo ha herido un amor Traigo el corazón herido Que me lo ha herido un amor Y vengo a que me lo cure Me han dicho que eras los dos Me han dicho que eras los dos Traigo el corazón herido Buenas! 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 Buenas!